Teófilo Cubillas fue destacado una vez más por la FIFA. Teófilo Cubillas brilló con la selección peruana en México 70. A 74 días de Rusia 2018, la FIFA volvió a destacar la trayectoria del gran Teófilo Cubillas en los mundiales. Además, recordó que fue catalogado como el sucesor de Pelé tras México 70, donde ganó el premio a Mejor Jugador Joven del Torneo. La FIFA también destacó los 10 goles que marcó en 13 partidos jugados en los mundiales 70-78,82.